¡Hola a todas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, espero que les guste y sigan viendo. Ok chicas, vamos a comenzar poniendo demasiado polvo traslúcido debajo de nuestros ojos o en el área de las ojeras. Y eso nos va a ayudar a que todo lo que caiga de las sombras no nos arruine el maquillaje que ya habíamos hecho anteriormente. Después voy a estar utilizando este corrector en crema que tengo aquí, es como un color vainilla y esto lo voy a utilizar como si fuera una prebase para sombras. Recuerden difuminarlo muy bien y llevarlo hasta el huesito de la ceja. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta paleta de Eyes on the 60 de BH Cosmetics y voy a utilizar el color moradito. Si tú no tienes esta paleta no te preocupes, solo trata de buscar los mismos colores que yo voy a utilizar aquí. El primer color que voy a utilizar va a ser este morado oscuro y lo voy a poner como si estuviera haciendo un delineado en la parte exterior de mi ojo. Ahora voy a utilizar este color como coral y lo voy a poner en la cuenca de mi ojo y lo voy a difuminar muy bien. Después de eso voy a agarrar el color moradito. Voy a poner este color fuchsia que está aquí y lo voy a poner como en la zona B que tenemos aquí, como formando una B en la parte exterior. Este paso lo vamos a repetir demasiadas veces hasta que tengamos el color que más nos gusta o la intensidad que queramos. Voy a poner el color color fuchsia y lo voy a difuminar y luego voy a volver a poner el color morado y lo voy a volver a difuminar. Como puedes ver yo estoy mezclando los dos colores aquí y eso es para que se vea como si fuera un degradado de colores o algo así. Ahora voy a utilizar este color, bueno aquí se ve negro pero es un color cafecito oscuro y lo voy a poner solo al final. del ojo así como pueden ver ahí, justamente ahí pero traten de no llevarlo como muy adentro porque si no vamos a perder el color que ya pusimos anteriormente. Ahora voy a poner un poquito de fijador o spray, setting spray en una brochita y después voy a tomar el color blanco. Este color blanco, este color blanco tiene como brillitos, un poquito de brillitos no mucho y se ve hermoso en persona. Este lo voy a poner justamente en la parte inferior pero voy a tratar de no llevarlo más de la mitad. Después con una brochita limpia voy a difuminar los dos colores o voy a tratar de que se mezclen. Y ahora utilizando el mismo color coral que había utilizado al principio voy a difuminar el color blanco para que no se nos mire simplemente una raya fea. Después voy a iluminar mi ceja y voy a poner un color como vainilla, un color vainilla debajo de mi ceja obviamente. Y ahora voy a delinear mi ojo y lo voy a hacer con un delineador en gel, este es el de Maybelline. Y también traten de delinear la línea de agua de abajo y la de arriba. Yo sé que esto se ve extremadamente doloroso pero en serio no duele. Bueno un poquito. Y listo ahora debajo de mis ojos o debajo de mis pestañas inferiores voy a poner este color rosita solamente para difuminar un poco el color negro que pusimos del delineador. Ahora si quieres puedes poner pestañas postizas yo utilicé estas que están aquí y después trata de poner demasiado demasiado rímen en las pestañas inferiores para que esto tenga como que se vea igual o no sé cómo se diga algo así. Y listo ahora si removemos absolutamente todo el polvo traslúcido que habíamos puesto anteriormente. Y disculpen yo sé que la luz aquí es horrible yo estaba moviéndole a mi cámara y no sé qué le pasó aquí se volvió loca pero luego vuelve a la normalidad. Y después voy a contornear mi cara y después voy a contornear mi cara y voy a hacerlo como siempre lo hago solo lo voy a poner en mis cachetitos y en mi barbilla para que no se nos vea la papadita y también lo voy a hacer en mi nariz. Después voy a poner un rubor que aquí en la cámara se ve wow como si fuera casi oscuro o como si fuera este color este que está aquí pero no pinta así pinta como un color como les diré como un color melón o color ladrillo. Ay yo soy súper mala para describir los colores pero ahorita lo van a ver de cerca y van a ver que no es tan intenso como se ve. Por último solo aplica un labial les recomiendo que sea un labial no sé más o menos del color de tus ojos para que resalten más los ojos. Y en el rubor se me olvidó decirles que cuando se pongan su rubor traten de no ponerlo en ningún tono rosita ya que no nos queremos ver como payasitas rositas por todos lados. Es que traten de que sea un color más o menos oscuro o cualquier otro color que no sea rosita. Ese es el labial que yo utilicé y listas chicas un último tip hagan esto para no mancharse los dientes. Yo sé fue asqueroso disculpen. Ok eso es todo las veo en el próximo video y las quiero bye. Bye bye.